qué tal bienvenidos a este que es nuestro canal tarot futbolero o también tenemos el nombre fácil de hacer te invito a que te quedes estos minutos sabes que tengo un partido excelente para ti vamos a partir nuestras cartas vuelvo a partir nuestras cartas y qué crees me hicieron una solicitud una de nuestras suscriptoras o de suscriptores no recuerdo muy bien discúlpeme discúlpame dice uruguay de la sub 20 contra ecuador de la sub 20 si quisiera que me explicaras qué significa sub 20 por favor no es que no sepa de fútbol es que honestamente me dedico a leer las cartas verdad bueno por favor te pido te pido que te quedes no te vayas aguántame a lo mejor esto te interesa vamos a saber la predicción de este partido a ver qué pudiera suceder qué va a suceder qué sucederá para el día de mañana sí creo que es el día de mañana viernes 3 sí viernes 3 de febrero así que relájate tranquilízate un poco y vamos a ver qué nos dicen nuestras cartas ya partí y volví a partir y como tú sabes siempre trabajamos con el local así que nos vamos con el local uruguay sub 20 nos dice tenemos un uruguay que está súper bien súper organizado y trabajando en equipo que bien eso habla muy muy bien de ellos pero ojo en no te confíes porque puede ser un una idea que tenemos del equipo que a lo mejor está fallando nos habla de la desconcentración del sueño de la copa quieren llegar a la copa quieren ganar ese torneo y nos habla de un equipo muy bien muy bien compaginado que se entiende incluso que tiene ayuda así es tiene ayuda todos los directivos todas las personalidades incluso la afición que lo sigue nos está hablando tienen a una ayuda una ayuda del número 12 te acuerdas quién es el número 12 claro son sus aficionados pero hay que tener mucho cuidado porque nos habla de un uruguay que pues tiene cartas tiene cartas que pueden ser un poco ambivalentes nos habla tantito de que las cosas no le están saliendo a uruguay así que todo puede pasar esperemos esperemos que se concentren sale vamos a ver ahora entonces a ecuador sub 20 ecuador sub 20 nos dice un ecuador que viene con mucho entusiasmo muchas ganas pero al parecer vienen vienen muy muy escondidos como te lo diré vienen si ya sé cómo te lo voy a decir vienen sin organizar bien sus partidos sin estudiar bien al rival sin darse cuenta cómo se va a desarrollar ese juego sin tener una idea de hacia dónde quieren llegar ecuador no es un mal equipo quiero que sepas es un equipo que puede dar mucha batalla además nos lo están diciendo las cartas recuerda dentro del campo no hay equipo malo siempre siempre grábatelo porque un equipo de baja calidad o un equipo de alta calidad se empareja con el otro por alguna razón son las cosas increíbles del fútbol bien vamos a ver el futuro nos va a decir en qué condición vamos a acabar este partido habla de una traición habla de que hay alguien que va que va a meter la pata lamentablemente y así te lo voy a decir este partido se define por dos goles al parecer o incluso hasta tres pero hay alguien que va a meter la pata hay alguien que viene viene en calidad de pues ayudar y trabajar muy bien pero se va a equivocar lamentablemente te lo tengo que decir se va a equivocar y eso va a hacer que se desbalancee o que quede desbalanceado el equipo nos dice están mirando estos niños del la sub 20 de uruguay están viendo un futuro están haciendo próspero un futuro esperemos que se dé y tenemos por el otro extremo que van a dejar ya van a dejar ya ese sueño lo van a volver realidad porque esa es su intención así que esperemos que las cosas se den predicción de este partido nos habla de un uruguay sub 20 con mucha fuerza muchas ganas y mucho apoyo de su afición contra un ecuador que viene un poco un poco desorganizado pero con mucha guerra porque son muy guerreros entonces tenemos un triunfo de uruguay contra un posible muy muy posible empate no lo veo tan fuerte pero si veo más un triunfo de uruguay sub 20 si llegaste hasta este punto te invito que aquí abajo te des de alta conmigo y suscríbete te va a gustar nosotros todos los días hacemos predicciones futboleras o incluso por ahí leemos nuestro trabajo de lectura de cartas pues hacemos algún trabajo si me lo solicitan pero casi casi la mayoría de nuestras lecturas son de cartas para el fútbol entonces nos vemos en el siguiente vídeo suscríbete dale like déjame un comentario si lo crees conveniente y compártelo y a ver cómo nos va nos vemos en el próximo vídeo